Buenas noches gente, aquí les presento el bot set de la primera parte de los caballeros del Zodíaco Los Camas que fue denominado como los guerreros del Zodíaco en lienzo perdido pues acaba de adquirirse ya a la venta abiertamente que según en otras fuentes solo iba a ser en preventa y que se iba a distribuir en 20 de marzo oficialmente como verán son los tres primeros volúmenes divididos en dos capítulos cosa que algunos fans se quejaron y luego decían que Torres Entertainment daba cara al producto que eran seguidores, ahora se aguanta y bueno, está padre el bot set y pues tiene dos capítulos, cada volumen llega hasta la parte donde Alfabica lucha a muerte contra Minos donde lo hayan visto por internet pues ya se ubicarán por donde va la cosa bueno, aquí lo destapamos y bueno, aquí está todo esto a ver jiji 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 3 4 3 este es el volumen 3 todo bueno y cuando esta el Sasuke Uchiha mover un chico de cabello suyac o recorrer nos compararon con el equipo 7 la verdad es que sí otro poste bueno, Géminis, equivalente a Saga al fondo está Pegaso pueden ver si lo notan este disco quitamos un poco de onnea para que vean ustedes decían si lo compran o no pero por lo menos apoyan al doblaje mexicano ya se les está acabando la fila esta poste bueno vamos rapidito otro poste mira Libra vean que sí se lucieron en el fondo está este maniño, el naruto y el león, el sasuke miren la caja mi padre por cierto bueno, eso ha sido todo no se pierdan mis seguimos con los videos de AntigravityCon antes de una reseña de otra película que compré no sé si sean fanáticos o no es de Scott Pingy que acabo de leer sus comis en línea bueno, los descargué y está muy bueno para los exigentes bueno, eso será para otro video nos vemos nos vemos